Según autoridades de California, la primera persona con Omicron en Estados Unidos regresó a San Francisco proveniente de Sudáfrica el 22 de noviembre. El paciente desarrolló leves síntomas tres días después y dio positivo por el virus el lunes. La persona alertó al Departamento de Salud sobre su viaje e investigadores realizaron una secuenciación genómica del virus. Pudimos confirmar la detección de Omicron en cinco horas y logramos descifrar la mayor parte del genoma en ocho horas. La persona cuyo sexo y edad no ha sido revelado fue inoculada con la vacuna anticovid moderna, pero no había recibido la tercera dosis de refuerzo. El director de salud de California, Mark Galley, dijo que la persona actualmente está en cuarentena y tras practicarse pruebas, todas las personas con quien estuvo en contacto dieron negativo. Ese rastreo de contactos, aseguran, es esencial para contener la transmisión. La propagación global de este y otros virus es inicialmente a través de los viajes y ya una vez introducido en las comunidades locales, pues es de persona a persona. El doctor Jones López advierte que la resistencia a las vacunas en algunas áreas de Estados Unidos podría propulsar a Omicron, una variante con múltiples mutaciones y potencialmente más contagiosa en todo el país. Poco a poco puede empezar a reemplazar las otras variantes y ser la variante más importante. Tal como lo hizo Delta cuando surgió esa variante. Por eso, el epidemiólogo enfatiza la importancia de vacunarse contra COVID. Estas nuevas variantes se están creando en situaciones donde la tasa de vacunación no es suficientemente alta para interrumpir la transmisión del virus. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles.